¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! Pase Bochiric El centro al área buscando a Agüero ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Le quedan dos minutos al partido Dos minutos al partido El con Insiste Agüero Dentro del área Agüero para afuera ¡Gol! 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 ¡Golazo! Del congo lazo de Sergio Agüero ¡Gol! 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 ¡Argentina! 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 Señoras y señores, Agüero, Agüero ¡Uy! ¡Mirá, entró Agüero! ¡Gol! 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 el gringo para sacar como puede Vindasevic, el pelopaso, gol, gol de la Argentina, llegó el Kun Abuelo recibiendo el rechazo, la clavó contra el palo, empata la Argentina. Centro al área, la baja y el golazo, gol, gol de Argentina. Gracias.